Bueno, volvemos a las mañanas vivas. Les recordamos nuestro teléfono 3533-688-541. Llámenos, consúltennos, déjenos sus dudas, sus inquietudes. Acuérdense, estamos recibiendo las consultas para el consultorio del Dr. Amor, que yo creo que la semana que viene ya el Dr. Amor va a estar dando una vuelta para... Ya tengo consultas algunas, en el aviso. ¿Tenés consultas, Julián? Bueno, hablando de consultas y consultorios y salud... Bien. Y como todo tiene que ver con todo, yo tengo un problema. Yo quiero presentarlos primero, porque... Pero todavía no se apure. Déjenme que yo hago la intro. Bien. Tengo un problema que creo que es verdad. Esto lo digo en serio y creo que lo van a compartir los padres de adolescentes. A ver. Mi hijo no duerme, literalmente, no duerme durante la noche. Tengo un hijo de 15 años que se pasa toda la noche con el teléfono celular. Entonces yo me enojo mucho porque le digo, no te vas a dormir porque estás con una pantalla eléctrica o electrónica activando tu cerebro. O sea, mientras recibís luz, estímulo, qué sé yo. Y yo me quedo con eso, pero no me doy cuenta que hay algo mucho peor que activarle el cerebro con la luz. Y es de lo que nos va a hablar el invitado que usted va a presentar. Así es. Bueno, yo quería presentarlo a Franco aquí, a Franco Ventura, para presentárselo al licenciado Julián Finisola. Julián. Porque... Ahí está, mirá. Saludo al aire. Pero claro, porque bueno... Buen día. Julián va a hacer los programas los miércoles. Ok. Y bueno, y... ¿Por la matina? Miércoles por la mañana. Por la matina, claro. A la tarde es Balmafuerte Radio, que es un programa institucional que también... Psicólogo deportivo, bueno, alguien que está trabajando para el Grupo Balmafuerte. Vino a hacer un programa acá, Julián. ¿El año pasado? El año pasado. Un programa junto con la ingeniera Lorena Bulekovich. Y bueno, muy bien, y bueno, aparte, bueno, aparte de su rol profesional, es... Bueno, de hecho, algún día te voy a consultar porque también soy baterista. Muy bien. Baterista, claro, acá porque... Músico. Él es Franco también, le encanta la música. Y creo que coincide más o menos. Coincideremos en la música. Sí, coinciden en la música, sí. Para no robarte el tiempo, porque Franco tiene a sus pacientes en su consultorio. Este tema del celular, las tablets, los medios, es una cosa de locos. Y sí, porque hay un estudio en Australia y Estados Unidos, el 95% de la población tiene algo tecnológico entre compu. Sí, el PC está perdiendo terreno en manos del celular, obviamente el smartphone, que se le llama hoy, y de las tablets, las tablets también han perdido un poco de terreno, de cantidad, pero el 95% de la población en una encuesta, en estos dos países y en el Reino Unido, el 95% de la población de entre 20 y 34 años tiene un producto tecnológico. Entonces quiere decir que a la larga, con el correr del tiempo, de los años, estas personas, o todos nosotros, porque yo también tengo, vos también tenés, todos tenemos, vamos a tener algún problema. problema. Esto está dado por el uso y el acceso que hacemos de este uso. ¿Por qué? Porque normalmente estamos usando entre 2 y 4 horas de promedio por día el celular. Vamos a hablar solo del celular, si querés, o del smartphone. Después alguien, si trabaja con la compu como vos, por ejemplo, está al frente de la pantalla, agregale horas. Pero si querés hacer un promedio diario de unas entre 2 y 4 horas, vas a estar anualmente trabajando unas 700, 800 horas anuales, o hasta 1.400 horas. Entonces, si la posición que vos adquirís a la hora de ver, de ver, de escribir, la postura no es la correcta, vas a hacer que el cuerpo, por algún lado, después vamos a explicar si querés bien qué estructuras pueden ser, va a sufrir algún desgaste o algún estrés. Claro. Y bueno, este síndrome del cuello de texto, o en inglés, text neck síndrome, refiere a esto, a que vamos a ir a que más chicos, en este caso, y adultos jóvenes, van a tener problemas. ¿Por qué digo adultos jóvenes? Porque nosotros, a lo mejor, un poco más grandes, quizás lo podés controlar un poco más y le das, no le prestás por ahí tanta bola el celular, porque venimos de otra, de otra vida, de otra generación, y bueno, por ahí decís, bueno, el celular no me interesa tanto y no le das bola, pero tu hijo no puede hacer a menos. No concibe, creo que, su vida sin eso. Claro. No sabe lo que es. Nosotros sí. No, aparte me hacía reflexionar en algo. Yo veo que mi hijo va cambiando de posición, pero siempre está acostado, o está acostado en el sillón, o está acostado en su cama, o está acostado en el piso, pero siempre acostado, va cambiando de lugar, pero no larga el aparato. No, 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 es que no lo va a alargar. Y veo que, ahora me lo hacés pensar, tiene que mantener su cuello erguido, por ejemplo, cuando está en el piso, panza el suelo, tiene que mantener su cuello erguido para ver la pantalla, tener la distancia operativa de poder leerlo. Sí, sí, sí. Eso tiene que provocar un desgaste. A la larga, sí, y bueno, el síndrome este de cuello de texto termina en que va a haber un uso excesivo y un estrés que vas a provocar, o el estrés lo va a provocar, o en las articulaciones hipoficiales, que son las dos articulaciones vertebrales que tenemos, o en el disco, que también va a sufrir las consecuencias de este uso excesivo y prolongado. Los músculos que van a tener que necesitar generar cierta tensión, fuerza o no, para mantener esta cabeza en cierta posición, o sobre estiramientos, porque si vas parado y vas caminando y vas a gachar la cabeza y vas con el celular, se va a estirar un cierto músculo. ¿Por qué todo el tiempo se ve eso? Todo el tiempo, cruzando la calle, hasta problemas de tránsito. Totalmente. La gente cruza la calle. Por un lado eso, y por otro lado, si te fijás acá nosotros que somos las varillas, tenemos problemas de relaciones, porque mucha gente que vos cruzas, que conoces, que antes te saludaba o te parabas a hablar, hoy como va con el celular, no te saluda, no te habla y sigue largo, porque está con el celular. Acá nosotros acosumbrados a saludarlos a todos. Nos conocemos, no digo todos, pero una gran parte y también genera, yo veo, porque yo veo que a veces cuando camino y van en bici, y en bicicleta también van con el celu. Exactamente, tenés razón. Es un peligro para ellos y para los demás y también se afectan creo que las relaciones, quizás vos con tu hijo también o yo con la mía, cuando está con el celu no me da bola y lo que hago es tapar la pantalla para que me conteste o me diga sí, no o algo. Tiene tres años, todavía lo puedo hacer, cuando tenga quince me va a meter un chafón, me va a dar. Si querés practicar con uno de quince te mando el mío con una bolsa alimento y el celular con mañarilla. No le tapés la pantalla. El único modo, entonces tenés que taparle la pantalla para que te conteste. Este uso va a ser cada vez más frecuente, a lo mejor tecnológicamente después la sociedad supera esto y viene otra cosa. Tengo una pregunta, en serio, por el tamaño del celular es lo que básicamente todos usamos. El tener agarrado el celular con la mano, la posición que te requiere de mano sostener el aparatito, eso también provoca algún tipo de... Sí, artrosis en la muñeca y por otro lado el pulgar va a ir a una risoartrosis que en un programa pasado ya hablamos, que es un programa frecuente que se daba antes en las costureras y en nosotros quinesiólogos y va a ser que al usar mucho el pulgar se genere en la metacarpo, en la articulación, ¿no es cierto?, metacarpiana, se va a generar un desgaste también y dolor. Y después, bueno, puede ir a una también, lo que se le llama en nuestra jerga, una tendinitis de carván, que es una tendinitis en ciertos músculos de la muñeca. Esto es por el uso del agarre. En el caso del síndrome del cuello de texto, lo que te va a pasar es que vas a usar excesivamente el cuello y ¿qué pasa? Normalmente cuando lo usas, no lo usas a la altura de los ojos del celular. O sea, si vos ves la gente caminando o tu hijo o cualquiera sentado, no lo pones a la altura de los ojos, sino que lo bajás. Claro. Cuando vos bajaste la cabeza, si inclinaste 15 grados biomecánicamente, la cabeza normalmente, si vos miras para adelante en postura normal, pesa entre 4 y 5 kilos, que es la presión que ejerce sobre las vértebras y sobre toda la columna. ¿Qué buen dato no tenía? Cuando bajaste 15 grados, pesa 12. Cuando bajaste 30 grados, o sea que inclinaste 30 grados hacia abajo, pesa 30 kilos. Cuando dejaste colgar la cabeza en 60 grados de inclinación, la cabeza pesa casi 30. Ese peso colgando, si le sumas horas de tiempo, o sea, la prolongación de las horas, 2, 4, 6 horas que la tenés colgando, va a generar un estrés sobre ciertas articulaciones y sobre el disco o los discos, porque a veces uno o más de uno, los músculos se van a, por un lado, estirar los de la parte de atrás, pero también van a hacer fuerza para que esta cabeza no cuelgue, entonces van a estar sobre estirados, pero haciendo fuerza, se van a contracturar, se van a contraer, se van a debilitar los flexores de la parte de adelante, porque no van a trabajar, porque le vas a decir, no, está colgando, el de atrás te tiene, los de atrás te tienen, que son los extensores cervicales largos te tienen, y los flexores, bien, gracias, no hacen un carajo, disculpame la palabra, pero es un poco eso, ¿no es cierto? Entonces se debilitan a la larga. Y después lo que vas a generar es una inestabilidad en este cuello. ¿Por qué? Porque estos están débiles, los de atrás están contraídos, duros, y vas a generar también dolor, o molestias, a veces puede haber quemazón, o ardor, depende de la persona después cómo lo perciba, con qué percepción tenga, va a generar esto. En los casos jóvenes, los chicos de 15 años no les agarra, ¿por qué? Porque son nuevitos. ¿Qué significa? Tienen el cuerpo nuevo sumado a un metabolismo muy veloz de recuperación. O sea que en el momento no pasa nada. En ese momento. A la larga, en los adultos jóvenes, de 20, 25, 30, ahí empiezan los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque ya la recuperación no es tan veloz como cuando sos adolescente o niño, y ya cuesta más. Y ahí sí los síntomas son distintos. En el caso de los chicos, los chicos la recuperación es muy rápida, ¿no es cierto? Muy pocas sesiones se recupera. En cambio, a más grandes somos, más sesiones necesitamos. ¿Hay ejercicios preventivos, Franco, para recomendar? Sí, eso sí. Que lo que quería decirte es que lo fundamental es romper esta costumbre de agachar la cabeza. Venía a ser la clave de todo este sistema. ¿Por qué? Y la repetición. ¿Qué significa? Estoy diciendo que no tenés que agarrar el celular. No, sí, agárralo. Yo no digo que no, pero no estés dos horas viendo una peli con el celular. Enchúfamela y mírala por la tele, de último. Toda la gente hace eso. Para estar acostado, enchúfalo. Sí, yo tengo la hipótesis de que en realidad sucede porque el teléfono te da algo que no te dan todavía los otros medios, que es la inmediatez. El teléfono es más inmediato. Vos fíjate que si tenés que esperar una conexión de Wi-Fi, ¿10 segundos? ¿15? ¡Oh, este Wi-Fi no! Sí. Hoy la inmediatez me está a la orden del día y bueno, veo que lo que dice Franco se vincula completamente con esto de los celulares y... Claro, tenés razón, te sentás en un sillón bien sentado viendo un televisor y la cabeza pasa a pesar los 3 kilos que tiene que pesar. Exactamente. Después, bueno, en el caso de los adolescentes y los niños, le agarra algo que nosotros no, que es ansiedad de no tenerlo. Claro, exacto. Hay como una especie de... Sí, 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 tenés razón. Y se entra en un círculo vicioso de... Yo le llamo como una droga, no sé si me entendés. Sí, sí. Que si no lo tienen, se sienten mal, se desesperan, los notás nerviosos, ansiosos, que... Pasó el otro día, se cortó la luz en mi casa. No había servidor de Wi-Fi. Te lo juro, mi hijo fueron 20 minutos, caminaba por la casa. Por la pared, exactamente. No, no, pagaba por la casa. Le digo, no sabés qué hacer. Dice, no, no sé qué hacer. Le digo, pero salí el... Te digo, en las 4 de la tarde. Sí. Solo así que partí la tierra. Salí del patio, andá a la vereda, andá. Andáte a la pileta, andáte. No, 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 ya va a volver. Ya va a volver la luz. Está desesperado el tipo. Es como vos decís, andado con la cabeza agacha, los brazos colgados, para que no es muy grandote, muy alto. Bueno, no como el padre, pero es así. Tenés razón. La verdad que no lo había pensado nunca. Entonces, y les agarra ansiedad, ansiedad, si no lo tienen, y eso del inmediate, es eso de cambiar, cambiar dentro de la misma pantalla, no sé si me entendés. Sí, sí, sí. Que el WhatsApp, que el mensaje que están viendo, el Facebook, el Twitter, no sé cuánto, y ven siete, ocho cosas a la vez, no sé si me entendés. En el tele, es lindo. No, tenés que agarrar. Es más lento el control. Exacto, sí, es verdad. Hay los cambios de pantalla, de acuerdo a la marca del tele, también van, ¡tac! Que demora. Sí, de Netflix, para pasar a YouTube, tenés que salir de Netflix y entrar a YouTube. ¿Cuánto tarda? 30 segundos, un minuto. Te llevo un rato, te llevo un rato, sí, sí. Es una enormidad. Tenés que buscar el control remoto, está abajo del sillón, abajo del almohadón. Si lo encontrás, si está, si no sabes si está. Totalmente. Sí, clínicamente, el síndrome de cuello de texto se caracteriza por sentir un dolor a nivel del cuello, ¿no es cierto? En la parte posterior, que puede irradiarse los hombros, ¿no es cierto? A la parte de arriba de los hombros, que es lo que nosotros llamamos trapecio. Y en otros casos, no en todos, pero en algunos, se da también dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el dolor va un poco más arriba, se instala bien en la brasa del cráneo, donde termina el hueso del cráneo. Y de ahí salen los nervios que van a nuestra cabeza y va a generar dolor a veces, dolor de cabeza. También pueden sentir, hay personas que sienten ardor. El ardor es producto porque muscularmente, el músculo está contraído y haciendo fuerza, comprime los nervios. El nervio no puede moverse. El nervio necesita deslizarse, ir y venir, de acuerdo al movimiento que uno hace. Y si vos lo tenés comprimido, constantemente, va a perder lo que es la circulación por un lado y por otro lado el retorno. Entonces, se va a manifestar ardiendo. También puede ir hacia la parte, digamos, alta de la espalda. También puede llegar a sentir dolor entre los homóplatos o en los homóplatos. También se puede llegar a sentir dolor. A la hora del diagnóstico, bueno, el diagnóstico, si vos haces una radiografía, como es gente joven, generalmente está súper bien. No va a haber nada que confirme. Lo que sí se usa es para descartar cosas por las dudas. Siempre tenemos que, tendemos a tratar de descartar que no haya alguna patología concomitante más grave, ¿no es cierto? En gente joven no va a haber ningún principio de artrosis, ni artrosis nada por el estilo. Y así la haya no va a hacer ningún problema porque la artrosis es el desgaste natural del hueso, de la articulación. Entonces, no nos va a decir muchas cosas. Sí le vamos a preguntar qué hace y qué no. Y ahí te va a decir, estoy con el teléfono, estoy tantos minutos, tantas horas, tengo que laburar, estoy bebiendo la peli, el esto, el aquello. Y bueno, eso te va a decir qué es lo que causa el dolor o qué lo trae hasta la consulta. A partir de ahí, sí, hacemos un diagnóstico, diagnosticamos qué es esto. Quería aclarar una cosa, se le llama síndrome, ¿por qué? Porque no está todavía homologado por la Organización Mundial de la Salud, para que la Organización Mundial lo avale como enfermedad, ¿no es cierto?, como patología. Necesita pasar por una serie de canales y de cosas y de criterios científicos. Y bueno, esto todavía no lo ha pasado, porque tiene que haber una investigación bastante grande para que se corrobore. Es relativamente nuevo. Esto ahí es una enfermedad tecnológica, así que es de los últimos 10, 15 años. No quiere decir que cualquiera que tenga un celular le pase, pero bueno, hablo de síndrome porque es cuando todavía no ha sido avalado criteriosamente por la Organización Mundial de la Salud. Hay otros síndromes, como puede ser el desfiladero toráxico, que también creemos que es eso, pero todavía no ha sido avalado. ¿Por qué? Porque las investigaciones todavía no lo corroboran y no pasó, son cuatro pasos que tiene que pasar. Que se den una cierta cantidad de población, que esa población sea estimable, cuantificable, que la enfermedad sea validada, que sea certificada, que venga por tal cosa. Bueno, tiene que tener cuatro criterios muy importantes y esto todavía no lo tiene. ¿Por qué? Una porque es muy nuevo y por otro lado porque no se le da tanta, tanta importancia. ¿A qué se le da más bola? El coronavirus, porque es un virus, es acertable, es mucho más fácil, es mucho más cuantificable que esto. Mata más rápido, en parte. En ese caso sí, en este caso no mata, por suerte. Bueno, mientras Franco se va tomando un matecito, le propongo a Berta, ponemos una musiquita como para compartir y después le voy a hacer una pregunta que para mí es muy importante a Franco y la voy a hacer al aire. Enseguida volvemos, escuchamos algo de música de La Linda que programamos siempre en Mañanas Vivas. Volvemos a hacer la Rusia y la empower un señor que me需要 darse el poder. ¿Qué tal de eso se puedo hacer? Una vez que tú me pregunta feliz y misericordia, nos damos esperanza y el seren y nos daré más esperanzas. Now we have to say goodbye Goodbye Think of you All up in circles Confusion is nothing new Flashback Warm nights Almost left behind Suitcase of memories Time after Sometimes you picture me I'm walking too far ahead You're calling to me I can't hear what you've said The new side goes wrong I fall behind The second hand unwinded If you're lost, you can look And you will find me Time after time If you fall, I will catch you I'll be waiting Time after time If you're lost, you can look And you will find me Time after time If you fall, I will catch you I'll be waiting Time after time Time after time Wondering if I'm okay Wondering if I'm okay Secrets Stolen From deep inside If you're lost, you can't hear what you've said And you will find me Time after time If you fall, I will catch you I'll be waiting I'll be waiting Time after time Time after time If you're lost, you can't hear what you've said You said You said Go slow I fall behind I fall behind The second hand unwinded If you're lost, you can look And you will find me Time after time If you fall, I will catch you I'll be waiting Time after time If you're lost, you can look And you will find me Time after time If you fall, I will catch you I'll be waiting Time after time 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 Volvemos al aire en las Mañanas Vivas Escuchamos a la maravillosa Cindy Lauper Que bueno, por supuesto Tuvo, no tuvo sus 5 minutos de fama Tuvo un montón de años de fama Y montones de éxitos En los 80 y en los 90 Cindy sigue cantando por ahí Hace unos años, no mucho Si les gusta la música Búsquenlo porque está en YouTube Cindy quedó varada en un aeropuerto Que no sé si no fue el aeropuerto de 6 en Buenos Aires Y estaba todos los Creo que fue en Argentina, sí Estaba todo en la época de los problemas con los vuelos Y estaban todos muy agitados Los turistas, los viajantes, enojados Y Cindy, que también estaba en ese montón de gente Queriendo volver a algún lugar del mundo Decidió ponerse a cantar a capela En el medio del aeropuerto Ella tan pequeña Con su metrito 50 y su bozarrón Y está filmado eso muy lindo Es un momento muy lindo Y por supuesto le cambió el humor a la gente Bueno, escuchábamos El Time after time De Cindy Lauper Y estábamos hablando con Franco Venturi Nuestro kinesiólogo de cabecera Que además es un tipo que entiende Y gusta mucho de la buena música Y le preguntaba a Franco Le digo, ¿cómo es la llegada a consultorio? ¿Te lo tiene que mandar el paciente Necesariamente un traumatólogo o un clínico? ¿O al revés? Y ahí Franco me contó Una cuestión de paradigma mundial de salud Que lo invito a que la compartan con todos La medicina occidental se caracterizó en los últimos 200 años Por el sistema médico El clínico o el médico Deriva a los demás profesionales de la salud Dentro de los cuales estamos nosotros los kinesiólogos Pero está el psicólogo Y los demás Fonoaudiólogos y demás personas Con los años Y por una cuestión económica De gastos Y por una cuestión de tiempo también Se ha visto que En este caso los traumatólogos Porque son quienes Tratan mucho Las enfermedades ligadas con el dolor Han visto que estaban sobrepasados de trabajo Estoy leyendo gente de España Que atiende 74 pacientes en una mañana 74 Y 73 a la tarde Decime cómo hace un trauma Una persona No importa si es traumatólogo Psicólogo Kinesiólogo Médico Cualquiera Atendés 150 personas En 12 horas No te da el tiempo físico ¿Me entendés? O los atendés mal No, no, por supuesto Eso no hay duda Entonces Bueno ¿Qué pasó? En el Reino Unido Empezaron a ver que Tenían que gestionar esto De otra manera Y a su vez para abaratar costos Por otro lado Para el servicio sanitario público Y empezaron a ver que Bueno Si los kinesiólogos Nosotros Nos dedicamos A las enfermedades O a las A dolencias Neuromúsculos Esqueléticas Bien podría Primero pasar por ese filtro Y después En los casos Que el kinesiólogo Retuviera Que no era O que él no lo podía solucionar O darle una ayuda O una solución Si derivarlo A una instancia superior La instancia superior Vendría a ser El traumatólogo Entonces En el caso de este Es un síndrome de dolor de cuello En el cual duele el cuello Porque el uso excesivo De tecnología En este caso Vamos a suponer Porque es lo que más Impacta Son los de Marfón Ahí sí Atendemos nosotros Si solucionamos el problema El paciente No va del traumatólogo El traumatólogo Se ve aliviado Nos agradece Porque para un traumatólogo Mejor ver un caso así No digo que sea una pérdida de tiempo Pero es algo que es algo nimio Algo muy simple Para ellos El traumatólogo Está más concentrado Para otras cosas Mucho más importantes Que venga un tipo Con una fractura Por ejemplo ¿No es cierto? O que venga alguien Con una hernia de disco Y la hernia esté Y el dolor se le presente De 0 al 10-10 Que no puede hacer más nada Y el traumatólogo Sí le va a gustar eso Mucho más Que ver algo Que se resuelve mejor Con 3-4 sesiones Y ya fue Y el paciente Después no vuelve Al traumatólogo A estar contento Y agradecerle Que estuvo mejor Y todo lo demás Entonces bueno De ese modo El sistema de salud Se ve agradecido En el sentido de que Los recursos Se gastan muchos menos Y anda bien Entonces sí La gente puede venir Directamente al kinesiólogo Después nosotros evaluamos Hay que ser bastante bueno Para diagnosticar y evaluar Hay que hacer una buena anagnesia Un screening Eliminar sobre todo Y ver banderas rojas Que es fundamental Porque en el caso De que haya una O que veamos Que hay una La primera cosa Es derivar Es la primera cosa Que se hace Me ha tocado el caso De 3 o 4 pacientes Que con banderas rosas Rojas Grosas Derivarlos Y salvarles la vida No se las salve yo Pero si no que Diagnostiqué Evalué Vos parte De la solución Y de la detección Sí Exactamente ¿A qué le llamas Banderas rojas? Cuando la persona Viene con un tumor Un cáncer Viene con un aneurisma De aorta Viene con una enfermedad Sistémica Y uno la detecta O viene una pérdida De peso Vos le preguntás Y la persona La primera cosa Si me dicen Que perdió tanto peso En tan poco tiempo Es pensar Que tiene alguna patología Que lo está Afectando Y que es mucho más grave De lo que yo puedo Llegar a A tratar Entonces la primera cosa Que se hace Es directamente Casi no lo trato Y lo derivo Urgente Del médico de cabecera Para empezar Y después Bueno el médico de cabecera Se encargará De De la especialidad De derivarlo A donde él crea Más conveniente O del especialista Que necesite Suceden estas cosas Entonces bueno Hay que En esto hay que estar Atentos siempre Nosotros tenemos que Yo tengo que estar Siempre atento Todos los pacientes Todas las sesiones Porque nunca sabemos Que es lo que puede aparecer Pero el paciente Si puede venir directamente Del quinesiólogo Y no hay nada Contraindicado Ni que esté mal ¿No es cierto? Nosotros después Yo en el caso mío Si veo que es Excede Mi competencia Sin seguida derivo Porque es inútil Hacerle perder tiempo Al paciente Recursos, dinero Y inútil que yo Pierda tiempo Porque mi tiempo También es importante Y prefiero dárselo A otro Que si necesita Está claro Y eso es muy importante Total después Es que si el paciente Va del traumatólogo Y después a lo mejor vuelve Y no hay ningún problema Lo importante es que Yo quiero que esté bien La persona Franco Reitéranos por favor Las recomendaciones Para el síndrome Para mí Para mí Es increíble Es increíble Pero te lo dice Aunque él no se dé cuenta Porque uno sabe Claro Uno decodifica Pero vos decodificas Y decís Ah, tenés un problema En el disco Ah, tenés un problema En tal cosa Ah, es esto Claro Y ahí ya sabes El tratamiento Que vas a realizar Entonces La primera cosa Es esta charla Con la persona Que es fundamental Y yo ahí sí pierdo Si necesito perder 40 minutos Una hora No es la pierdo La gano tranquilamente Después se me enojan Todos los otros pacientes Porque demoro Pero le pido siempre disculpas Porque es muy importante Para mí Después el screening Es el screening físico O sea De acuerdo a lo que él me dijo De acuerdo a lo que tiene En este caso va a ser el cuello Le voy a realizar Algunas maniores Algunos tests Para o descartar O confirmar Si lo que yo pensé Y el diagnóstico La hipótesis De diagnóstico Que yo creí Que el paciente Más o menos Me dijo Es cierta o no Y de acuerdo a eso Voy a hacer el tratamiento El tratamiento Va a estar dedicado En un primer momento Obviamente Si el paciente Viene con dolor Es a reducir el dolor La segunda Que yo voy a querer Es que El range de movimiento Libre de dolor Aumente ¿Para qué? Para que tenga Una vida normal Digamos A lo que vamos a apuntar Obviamente Que después Limitaciones De que La edad del paciente Si viene un tipo De 80 años No voy a querer Que se mueva el cuello Como una persona De 15 ¿Me entendés? Te pones En 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 situación Digamos El tema El dolor Lo vamos a tratar Con terapia manual En generalmente Uso de las manos Movilización De la articulación O del disco ¿No es cierto? Se hace en distintas Técnicas Y distintos lugares Vamos a usar Vamos a usar Si es posible Todo el arsenal Y si no Voy a ir Si yo ya me di cuenta Más o menos Cual es la articulación Dolorosa Voy a ir hacia esa Vamos a ir En determinado modo De determinada fuerza De acuerdo Al nivel de dolor Que tenga el paciente Generalmente Preguntás De 0 al 10 ¿Cuánto duele? En una escala Visual analógica Y bueno De acuerdo a eso Más o menos Sabés cuándo apretar Si el paciente Dice que está muy irritable Que apenas baja la cabeza Le duele Que el dolor Le dura mucho Yo sé que va a estar Más vulnerable Más irritable Y le voy a hacer Despacito Muy lento Suave Ahora si el paciente Me dice que tarda mucho En hacer mal Que está una hora Con la cabeza colgando Y recién a la hora Hora y media Le duele Y bueno Puede ir un poco más fuerte Y hacerlo un poco más Más intenso Esa característica De cada paciente De acuerdo a lo que te relate De acuerdo a lo que vos le preguntes Y el paciente Te va a ir relatando Y de acuerdo a eso Te va a dar La naturaleza del dolor Y la irritabilidad Bueno La verdad que Bienvenido Franco Bienvenido para mí Que lo conozco hoy ¿Qué te pareció nuestra columna? Me encanta la columna Buenísima, ¿no? Y la verdad que Le voy a ir haciendo preguntas Cada vez más difíciles Ya Y viste Tiene dos cositas anotaditas Pero todo lo tiene acá No, no Déjame decirte dos cosas Después de hablar De la parte articular Vamos a tratar La parte de los tejidos blandos Músculos, tendones, ligamentos Y después, bueno Para finalizar Siempre se finaliza Con ejercicios Ya sean de O estiramiento O fortalecimiento De propriocepción O de control motor De acuerdo a lo que uno evalúe De acuerdo en el screening Que es lo que te dé Si está más fuerte Menos fuerte Más estirado Menos estirado Si está activo Si está desactivo Bueno De acuerdo a la evaluación Voy muy viendo Por último La parte preventiva Que es la que me preguntaste En el bloque anterior Obviamente que hay que tratar De tener celular A la altura de los ojos Dicen cinco grados Más abajo de los ojos Más o menos Para que se entienda Y también ando por la calle Con el celular A esta altura Lo veo Al cuanto difícil Con la bici Está complicado Con las veredas Barillenses también Y las calles Están bien Ayer le aconsejé Un señor Ir por el cordón Cuneta Porque me dice Voy por la vereda No le digo Porque son de terror No le queremos Tirar palos Al intendente Pero bueno Y por donde voy Y por la calle Están bien Así que andas Por el cordón Cuneta Que capaz Que estén todos sanos Las veredas Están complicadas Acá Vás caminado Julián Vos Veredas tanto Camino Viste que No están todas niveladas Es solo un desafío Digamos A la tensión Es una forma elegante Sí está bien Zapaste bien Propiocepción Del equilibrio Claro exactamente Es como para Están pensadas Para practicar La propiocepción Muy bien Entonces bueno Una de las cosas Esta Tratar de De llevar el celular Un poco más alto ¿No es cierto? A la altura de los ojos La segunda es Tratar de que Hayas descansos O sea Más descansos Y usar Menos cantidad De tiempo Pasar minutos 10 minutos 15 minutos El uso del celular 15 minutos Descansar Y descansar Exactamente Y dejarlo 15 minutos De dejarlo ¿Cuánto dura una serie? Te vuelvo a repetir ¿Dura cuánto? 40 En gente joven Estamos atrás En gente joven Esta ansiedad De dejar Es difícil Ahí ya tiene que ir El psicólogo A que Muy bien Le trate Le calme Habrá algún psicólogo conocido La ansiedad Buscaremos Bueno O lo derivás ¿No es cierto? Por otro lado Y después bueno Tratar de que Se mantenga activo De que haga algún deporte Ejercicio ¿Por qué? Porque esto le va a dar Que saque el celular Por un lado Lo mantenga haciendo otra cosa Y muscularmente Físicamente Va a ser muy bueno Se mantenga activo Para otra cosa Bueno Todos estos consejos Se los voy a repetir A mi amigo El comisario Daniel Cuello Que nos está escuchando Desde Cruz del Eje Bien Daniel anda haciendo Sus actividades Importantes Así que Dani Estamos grabando Y este tema Está dedicado A Franco Venturi Y para vos Querido amigo Stina Turner Con el tema The Best El mejor Stina Turner ¡Gracias!